¿Qué es la imagen positiva de Mauricio Macri? El 52% al 40%. 52% tenía imagen positiva, tiene 40%. Y paralelamente, en sentido inverso, creció la desaprobación sobre Mauricio Macri. En marzo, apenas el 38% de los porteños rechazaba la gestión del presidente. Hoy, en julio, agosto, no tengo bien la fecha, estoy dibujando en el aire, no tengo bien la fecha de esta encuesta, pero debe ser de agosto de este mes, indudablemente. Indudablemente, porque dice hoy, el texto que tengo acá, la cifra esa que en marzo era del 38% de rechazo, ya está en el 43%. Estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, 43% de rechazo a la gestión de Macri como presidente. En el mismo sentido de las encuestas, se conoció otro trabajo que se realizó acerca de la imagen del presidente. Lo hizo la consultora de Ricardo Rubier y asociados. Un dato que, evidentemente, debe estar alarmando al macrismo. La imagen de gestión del presidente es cada vez más baja. Pasó del 70% a favor en enero a un 47%. Del 70% de imagen positiva a favor que tenía en enero, hoy tiene un 47%, que es mucho, que es alto. Y de tener un 25% en contra en el mes de enero, hoy esa imagen negativa del presidente es de más del 50%. Ocho meses pasaron. ¿Cómo es que en ocho meses alguien pasa del 25% de imagen negativa al 50% de imagen negativa? Por sus frutos los conoceréis, por sus actos los conocerán y por su gestión como presidente, ya no tiene más remedio que mostrarle el hacha, es decir, mostrar la verdad de lo que es. En la gestión, no en los medios, en las campañas publicitarias, en la propaganda de la mano de Durán Barba, su ideólogo marquetinero. No, 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 en los hechos la sociedad empieza a recibir las medidas y las acciones de gobierno. Por ese lado tiene que buscar que el presidente hoy tenga en las encuestas arriba del 50% de rechazo. En ocho meses de gestión. Bueno, ¿qué pasó? Tarifazos, ¿no? 2.000% de aumento, dar marcha atrás, 400 ahora, como gran medida 300%. Ola de despidos, se conocen los índices de desocupación brindados por el INDEC, ya estamos cerca del 10%, ya con esa cantidad de desocupados y de subocupados, la pobreza, el tema del empleo es un problema para cerca de 4 millones de personas en Argentina. La pobreza alcanza ya a 4 millones de personas. La inflación que recién ahora comienza a ceder un poquito después de 9 meses de gestión, cuando dijeron inmediatamente vamos a resolver la inflación. Bueno, 9 meses después comienza a descender. ¿Y por qué comienza a descender? Porque la economía está en recesión, no se mueve nada, no se produce, no se vende. El mercado interno se desploma, crece la desocupación, no se mueve el mercado, baja la inflación. Por recesión, no porque haya una política económica, que los precios se equilibran. No, no, no. No hay consumo, comienzan a caer los números. Todo ficticio, ¿no? Porque después en octubre cuando se implemente el aumento real y final de las tarifas, después de las audiencias, ya anunciaron, otra vez volverá a crecer la inflación. Bueno, todo esto sumado a lo que fue el comienzo, los Panama Papers, que se conocen las cuentas en el extranjero, las cuentas no declaradas por el presidente Macri. Bueno, de a poquito, ¿no? Es como un goteo, como un goteo. De a poco más sectores de la sociedad comienzan a darse cuenta de qué es lo que está pasando. Bueno, despejado el tema de la campaña electoral, de las campañas propagandísticas, viene la realidad, que es lo que le digo todos los días desde este lugar. No se puede tapar la realidad todo el tiempo. En algún momento aflora la realidad. En algún momento aparece la realidad, ya no la pueden tapar más, ni con propaganda, ni con las campañas publicitarias, ni con todos los medios de comunicación a favor. La realidad se impone, porque los millones de desocupados, la falta de poder adquisitivo, todo eso es una realidad. El cierre de las empresas, la apertura de las importaciones y el cierre de los tallercitos, de las pequeñas y medianas empresas, todo eso va pasando. Todo eso va sucediendo. Y bueno, la realidad es así de contundente. La realidad es así de contundente. La realidad es así de contundente.